Hay un barrio que es el barrio primero de mayo que es atendido por cisternas y esto debido a que es un barrio que tiene un problema de tenencia de tierra, es decir, es un barrio que tiene tres dueños y estos tres dueños están ahorita en litigio. Esta ilegalidad, por decirlo, del barrio y del asentamiento de la gente que vive ahí impide a la cooperativa poder brindar un servicio adecuado a la gente. Debido a esto y debido a que existe mucha gente que necesita el servicio de agua, estamos mandando el agua en cisternas porque deja de ser un problema legal, ya es un problema humanitario que el municipio de La Guardia necesita enviar a esa gente agua para que pueda vivir y mandamos agua en cisternas entre tres y cuatro veces a la semana a este barrio para que ellos puedan desarrollar sus actividades normales. ¿Cuánto tiempo que vienen ya ustedes haciendo esa ayuda como alcaldía? Más o menos hablamos de unos tres a cuatro meses que se ha comenzado y vamos a seguir haciéndolo hasta que se pueda solucionar este problema. Una de las soluciones podría ser que de persistir esto podamos intervenir como municipio haciendo alguna perforación o algún sistema de bombeo para poder mejorar estas coberturas. Inclusive hasta se podría ver la manera de crear una EPSA municipal que pueda intervenir en el lugar y poder brindar un mejor servicio. ¿Cuánto tiempo que funciona ya este barrio que se fundó? ¿Es nuevo? Es un barrio relativamente nuevo, pero ya viene muchos años en este litigio, en este litigio que es legal por la tenencia de la tierra. ¿Cuánto de agua envían ustedes? Enviamos 18.000 litros de agua, como les digo, entre tres y cuatro veces a la semana.